El no espartano ha vuelto. Toma, todo tuyo. Un placer negociar contigo. ¿Cuánto tardarás en conseguir la información? Ya la tengo. ¿En serio? Sumirrina ahora navega con el nombre de Fénix. Comenzó como miembro de mi tripulación, pero nos separamos hace poco. El no espartano ha vuelto. Puede que nunca encuentres lo que buscas, Fénix. No pararé hasta que lo haga. Eres una gran pirata. Y tú eres una amiga todavía mejor. No me olvides. ¿Sabes dónde está ahora? Partió hacia el sureste con su tripulación. Su vocación la llamaba. ¿Estuvo en tu tripulación? Durante un tiempo. ¿Por qué se fue? Le importaban demasiado la política y la guerra. Una buena pirata echada a perder. Desde entonces no he vuelto a saber de ella. Zeus está muy lejos de Esparta. ¿Cómo os conocisteis? En el mar, hace tiempo. Yo vi en ella una vida mejor. Y ella vio en mí la libertad. Las olas eran nuestras. Cuesta creer que fuera pirata. Es de esas mujeres que, cuando se proponen algo, lo acaban consiguiendo. Gracias. Oye. El hogar no es un lugar. Es la gente que te acompaña. Si no encuentras lo que buscas, aquí siempre habrá sitio para ti. Suerte con tu búsqueda. El hogar no es un lugar. El hogar no es un lugar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Puede que encuentres el más leve indicio de inteligencia oculto tras sus... ...excesos espaventosos. Un insulto y un halago en la misma oración. Tiene un don, sin duda. Has llegado en el momento adecuado. Tengo un amigo llamado Sofanes que quiere convertirse en ciudadano ateniense pero necesita algo de ayuda. La tuya. Estoy deseando saber por qué necesita mi ayuda Serviría a cualquier misdios, pero tú eres mi preferido Solo tienes que inscribir el nombre de mi amigo en una lista de nada No sabía que tenías una lista de mercenarios preferidos ¿Y... estoy por encima? Pues claro que lo estás Pero si me lo pides, por favor, estaré encantado de dejarte estar debajo ¿Por qué Atenas? Seguro que ya es ciudadano de otra ciudad Todo el mundo quiere ser ciudadano de Atenas, aunque lo niegue Sofanes tiene talento para la política, pero solo como ciudadano podría participar Parece sencillo. Dime ahora por qué no lo es Está el pequeño detalle de que tendrás que entrar en el metroón, que no te está permitido Y escribir su nombre en el registro, desde luego Así que trata de convertirse en un ciudadano ilegalmente Haber empezado por ahí Trataré de recordarlo la próxima El edificio que tienes que encontrar está cerca del Ágora Ten cuidado Yo no hablo tanto... ¿Has olvidado lo que tenías que hacer o es que me... Debe... Bueno... Eso es... Eso es que... Debe haber una razón para que... Bueno... Eso es... Debe haber... Bueno... Eso... Eso es que tiene... Parece... Está el pequeño... Así que trata... Trataré de recordarlo Y otra... Y otra... Y otra... Y otra... Y otra... Deben de estar en alerta máxima Y otra... Top 10 , top 10 Y otra... 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 〈garabi... Y otra... Y otra... Mandem? Ich te estaba detene� ¿Algún rastro y forma? Yo no he divisado nada. Sigue buscando. No se puede escapar. No se escapará, señor. No se escapará. 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 El nombre de Sofanes está en la lista. Pero... ¿a qué precio? Ya veo. A veces se debe verter sangre. Eras el mistios adecuado para la tarea. No se escapará. 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 ¡Suscríbete al canal! Tú dime lo que necesitas. Por desgracia, incluir el nombre de Sófanes no lo convierte en ciudadano. También necesita un testigo que valide su ciudadanía. ¿Y quieres que haga de testigo? Si fuera tan fácil... No, tengo a otra persona en mente. A un hombre muy apuesto que responde al nombre de Piro. Encontraré a ese testigo tan apuesto. ¡Perfecto! Sabía que querrías ayudar. ¿Algún motivo por el que no podamos ser testigos? ¡No, claro! El testigo debe ser ciudadano ateniense, pero no un amigo. Ve con cuidado con Piro. Es fácil perder la cabeza con esa mirada. Voy a buscar a Piro. Suele estar por el edificio de justicia en el lado este del Ágora. Le pido ayuda y... ¿ya está? Piro tiene que decir que ambos padres de Sófanes eran atenienses. Cómo lo consigas es cosa tuya. Piro tiene que decir que ambos padres de Sófanes eran atenienses. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dile a Dion que no le voy a dar nada más. Si quiere hablar conmigo, que venga él mismo. No vengo a saldar deudas. Bien, ¿qué quieres entonces? Necesito que me ayudes con algo. Bueno, en realidad es para ayudar a otra persona. Algo me dice que es aconsejable evitar a esa otra persona que te envía. Solo tienes que avalar la ciudadanía de un hombre. Alcibiades dice que es algo fácil para ti. ¿Alcibiades? Es persistente. ¿Y a quién debo ayudar? Se llama Sófanes. ¿Sófanes? Conozco bien ese nombre. Aunque no te ayudaré, no a él. No lo conozco. ¿Por qué no quieres ayudar? A un misdios de verdad nunca le cuentan todo. Sófanes traicionó a sus hombres por dracmas. Merece la muerte, no la ciudadanía. Mira, no es tu culpa. No lo sabías. Pero ahora sí lo sabes. Parece que Dion enviará a alguien a cobrarte. ¿No estaría bien que tuvieras esos dracmas que tanto necesitas? Yo... Vale. Haré lo que quieras. Haré lo que quieras. Haré. Haré lo que quieras. 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 Ou่illas Gratket. Haré lo que quieras. Ar χ�sar. ¿Kay 알고istra algo? Caribe gebエリos contipé. ¡Gracias por ver el video! Solo necesitaba un empujoncito. ¡Ah! Eso me tenía preocupado. Bueno, has hecho lo correcto. Me has ocultado información. Información que habría estado bien tener. Creo que las personas como Sofanes merecen otra oportunidad. No pensé que eso te incumbiera. La próxima decidiré yo lo que me incumbe. Entendido. Debería darle la noticia a Sofanes. ¿Acaso los malos ciudadanos no hacen daño a sus vecinos y los buenos el bien? ¿Es posible decir si alguien va a ser bueno o malo sin darle antes una oportunidad? Nadie cambia. No lo suficiente, al menos. ¿Así las obras de alguien lo marcan para siempre? Imposible. He aprendido. De ser verdad, cabe esperar que estemos en lo cierto y que sean buenas o limitar el riesgo y no dar una oportunidad a personas como Sofanes. Así me pregunto si las malas acciones pueden compensar las buenas o viceversa. Quizá deberíamos hablarlo en otro momento. Dios, es gracias. Es mejor esconderlo. ¡Para ahí mismo! ¡Para ahí! ¡Túmulo! ¡Para ahí mismo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es la clínica de Hipócrates. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Vamos al lado! Voy a por todos vosotros. 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 Eres una pieza insignificante. Dime dónde está o por era que quemaré esta clínica contigo dentro. ¡Ya te he contado lo que sé! No pido mucho. Hipócrates tiene que demostrar humildad para garantizar el orden público, postrarse ante los dioses y declarar que sus habilidades son de origen divino. Pero eso no ayudará a sus pacientes. Solo le apartará de su trabajo. Si Hipócrates cree que puede desestabilizar el orden social y ser una suerte de semidios curador, pues puede que los propios dioses se cobren su venganza. Aléjate del chico, despacio. ¡Llenos a amenazar a la sacerdotisa de Hera! Yo, ahora, atrás. Parece que los dioses quieren que os dé a tu maestro y a ti otra oportunidad. Muy bien. Dile a Hipócrates que, como no haga una demostración pública de respeto a los dioses, enviaré a un ejército de fieles contra él. Si al doctor no se le ocurre una ofrenda adecuada, bastará con su cabeza. Oh, menos mal que se ha ido por todos los dioses. Esta vez creía que me iba a matar. ¿Qué pasa aquí? Soy sóstrato. Crisis ha acusado a mi maestro Hipócrates de irreverencia. ¿Y lo es o no? Cree que, además de rezar, nuestra salud y capacidad de curación depende también de nosotros mismos. Fascinante. ¿Podría hablar con él? Lo siento, pero no está. Lo encontraré. Si quieres reunirte con Hipócrates, ¿te importaría hacerme un pequeño favor? Depende del favor. Necesito que le lleves algo de equipo. Se fue con tanta prisa que se lo ha dejado. ¿Qué clase de equipo? Material médico. Cuchillos, tripa para suturar, vendas... Ah, y una bolsa de enemas para limpiar los intestinos. Espero que la hayáis envuelto bien. Podría llevárselo a Hipócrates. ¿En serio? Mis servicios... cuestan dinero. Toma, es esto. Cuando hables con Hipócrates, seguro que te enseña una o dos cosas sobre ayudar a los necesitados. ¿Cómo reconoceré al hombre que busco? Ve al sureste de la vigía de Hera, junto a la gruta de Pan. Estará ante una larga fila de enfermos. Le reconocerás por su calva, pero yo que tú no la mencionaría. ¡Cuántos enfermos! ¿Cómo puede ayudarlos un solo hombre? ¡Cantos enfermos! ¡Cantos enfermos! ¡Cantos enfermos! No, no, no. Venga. 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 Tú eres Hipócrates. Sí, y estoy muy ocupado. No tardaré más que un instante. No quiero distraerte de tus pacientes. ¿Y tus estudiantes? Observación, ensayo y experimentación son cruciales para los tratamientos. Mis adeptos lo están aprendiendo. Vengo de tu clínica en Argos. Sostrato me pidió que te diese esto. Sabía que se me olvidaba algo. Sostrato es un buen médico, pero como aprendiz nadie le hace sombra. ¿Le pediste dinero a cambio de la entrega? Por supuesto. Soy un Mistios. Poco generoso, pero honesto. ¿A qué nombre respondes, Mistios? Alexios de Esparta. ¿Y a qué has venido aquí, Alexios de Esparta? Estoy buscando a una mujer espartana. ¿Por qué crees que debería conocerla? Me han dicho que podrías haberla ayudado hace tiempo. Quizá puedan ayudarte los sacerdotes del santuario de Asclepio. Guardan registros de todos los que pasan por allí. Por favor, Hipócrates. Vengo de muy lejos para verte. Igual que este paciente, y que el de antes, y que la de antes de ese. Mis pacientes me necesitan, pero me robaron mis notas sobre enfermedades mentales. Recupéralas y te ayudaré a encontrar lo que buscas. Rápido, a este paciente no le queda mucho tiempo. Haré lo que pueda con lo que me has contado. Buena suerte. Dependemos de ti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Un templo en la cima del Acrocorinto Eso es lo que estoy buscando ¡Venga! ¡Caminarios! 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 ¡Vamos! 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 La gente viene a adorar a Afrodita. Las vistas son maravillosas. ¡Vamos! ¡Las Eteras! ¿Dónde están? ¡Las Eteras no están aquí! ¿Me vais a pagar las molestias que nos hemos tomado para encontrarlas? ¡Vas para allá! ¡No, no, no! ¡Nierda! ¡Atrájame! ¡Araga! ¡No! ¡El barrio viene a partir! ¡Las Eteras no están aquí! ¡Vamos! 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 ¡No te明uen asustan! ¿Dónde estoy? ¡Araga! 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 ¡Ya! ¡Oh! ¿Quiénes eran? ¿Y por qué estaban buscando a las escenas? ¡Ahí! Esos brutos se creían que el templo estaba dedicado a ellos Esto está lleno de ladrones, no de Eteras ¿Las Eteras? Son mucho más listas que nosotros Se dieron cuenta de que estaban robando a los visitantes por el camino Nada escapa de los hombres del mercader en Corinto ¿Quién va por ahí haciéndose llamar el mercader? Que no te escuchen decir eso La última vez que un memo se atrevió a pronunciar su nombre, le cortaron la lengua ¿Este mercader es un criminal corintio? El amo del mercado de contrabando Opera con una mano abierta para recibir dinero y la otra sujetando un arma Un monstruo codicioso y sanguinario, eso es lo que es Si conoces a las Eteras, conocerás también a Antusa La estaba buscando Dicen que está en todos lados Aunque nunca la he visto Pero las Eteras lo ven todo Se juntan cerca de la fuente de Pirene bajando el monte Allí se reúnen con los clientes para llevarlos a un lugar secreto luego Bien, la próxima vez Que no lo senten ¡Ah! ¡Ah! Muy bien de ti. ¡Sorpresa! ¿Febe? Me envió a Aspasia. Trabajo para ella, ¿recuerdas? ¿Por qué aquí? Corinto no es segura. Tenía que avisar a Antusa de tu llegada. Aspasia me enseñó otra palabra. Emisaria. Eso soy yo. Y por fin he conocido a Alexios. ¿Ves? ¡Qué sencillo! Ahora puedo ayudarte. Supongo que es lo más correcto. ¿Quién sabe que me encontraré? ¡Sí! Ten todo el cuidado del mundo y más. Vamos dentro, Alexios. No somos los únicos al acecho. Así podremos hablar con tranquilidad. ¿Puedo ir? Siempre que estés callada. ¿Y a qué se debe tu visita? Alcibiades me habló sobre ti. ¿En serio? Sigue. Estoy buscando a una espartana fugitiva. De esto hace muchos años. Podría haberse hecho llamar Mirrina. ¿Quién es? Se trata de mi madre. ¿Tu madre? Tú no tienes madre. Marcos me dijo que te había criado él. ¿Qué te dije sobre estar callada? Ya veo. Tiempo habrá de responder a tu pregunta, aunque ahora no es el momento. Siempre y cuando acabes por contarme todo lo que sabes. Tendrás que fiarte de mí. No he llegado hasta aquí sin credibilidad. Tienes mi palabra. Y tú puedes confiar en Alexios. ¿Por qué no vas a jugar, Febe? Antusa y yo queremos hablar. Si tú lo dices... Te propongo un trato. Ayúdame. Ayúdanos a ser más fuertes. Lo bastante como para deshacernos del mercader para siempre. Una transacción sencilla. Palabra. Siempre y cuando me ofrezcas lo que busco, no tendremos el menor problema. Una negociación requiere compromisos de cierto tipo. Sé comprometerme, pero no toleraré que me engañen. Pues ya estamos listos. Bien. ¿Sabes quién es el mercader? Oí hablar de él después de matar a sus hombres. Todo Corinto lo conoce. Por muchos motivos y todos malos. Su cuchillo ha derramado mucha sangre, Corintia. Pero así es el comercio. Nos guardamos mucho rencor. Pues tú has sabido defenderte. No estás muerta. Por ahora. Pero ha contratado a un pequeño ejército de matones. Atacan a la gente en plena calle. Y eso nos incluye a nosotras. ¿Ha matado alguna etera? Somos demasiado listas para dejarnos matar. Pero hay que actuar antes de que sea tarde. Yo no soy la única que necesita ayuda. Mis chicas, Damalis y Erina, también sufren. ¿Culpa del mercader? Sin duda. Pero si acabas con los que se dedican a acosar a mis chicas, el que sufrirá será él. Damalis está aquí, en la fuente. Pero Erina ha ido al jardín de Belerofonte. Veré qué puedo hacer por ellas. Bien. El mercader paga a sus matones con los dracmas que gana gracias al contrabando de armas. Un negocio muy lucrativo ahora que estamos en guerra. Y si alguien destruye sus suministros, sus hombres pasarán hambre. Exacto. Ve al almacén que tiene en el puerto de Lequeo y quema el cargamento. Todo, todo. Después, el caos ya se encargará del resto. Reduciré el almacén a cenizas. Reduciré el almacén a cenizas. ¿Vienes a ayudarnos, mis tíos? ¿No pareces un espía del mercader? Lo que ves es lo que hay. ¿Problemas con el mercader, Damalis? Puede. Uno de mis clientes ha... cambiado. Solía ser un hombre decente, pero ahora es ruin. Parece que en Corinto escasea la gente decente. Necesito que alguien fuerte averigüe por qué ha cambiado. ¿Por qué no es el mismo? ¿Por qué no es el mismo? Te tiene aterrada. Me hace preguntas que no sé contestar sobre nuestros dracmas. ¿Dónde los guardamos y en qué los invierte Antusa? Como si fuéramos aristócratas atenienses. ¿Antusa no puede hacer nada? No soy tan ingenua. No involucraré a las demás. Solo faltaría ponerlas en peligro. Podría, desde luego. Creo que necesita respuestas. ¿Cómo solía ser él antes? Obsesivo, pero no amenazante. No llamaba la atención en los simposios. Sus dracmas ya hablaban por él. Pues ha encontrado algo que le da valor. Iré a ver qué es lo que tiene que decir. Si no me rodea por aquí, estará en su casa. Quiero que esto termine hoy. Lo hará. La gente suele mostrar su verdadero rostro. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Algo? Gracias por ver el video. Gracias. ¡Ayúdame! 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 Hay sangre. Un montón. ¿Cadenas? ¿Grasa? No puede ser lo que creo que es. Malaka. ¿Esto qué es? Un mechón de pelo. Su olor es familiar. ¡Cepillé! A ver, golfilla, ¿quién te envía? ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ayudarte. Tráemela aquí. Vete, Febe, ahora. No des un paso más. Tienes valor viniendo aquí. ¿Quieres unos azotes? Al mercader le encantaría darte lo tuyo. Se pudriría en el inframundo por ello. ¡Qué pacatería! ¡Esto es corintia! En cuanto a sexo, todo vale para el mercader en este andrón. Estás tan enfermo como él, rata. Te guste o no, cuando se encapricha de una víctima le dispensa un trato especial. Le diré que hoy hay voluntarios. Tú sí que vas a recibir un trato especial. Te voy a matar. ¡Desenfunda ahora! ¡Desenfunda ahora! ¡Desenfunda ahora! Alexios, tu amiguita se te ha adelantado. Lo lograste. Y tanto. Ahora conozco todos los atajos. Lo siento, Alexios. No pasa nada. Tu intención era buena. Pensé que podría infiltrarme, como antes. Me alegro de que no pudieses. Y más sabiendo lo que encontré. ¿Pero qué te sucedió? Acabo de salir del andrón del mercader, lo creas o no. Ahí es a donde estabas yendo. No. Es verdad. A tu cliente lo coaccionaron para que te llevase allí. Y encontramos esto. ¿Y qué significa? Que estaba a merced del mercader. Es verdad que está metido en todo. Ahora al menos ya sé qué hacer con él. Ya sé qué es lo que pretende. No hace falta. Ya me he encargado yo de él. Le dije a Alexios que no lo hiciese. Tenía que acabar así. Malaca, menudo necio. El único necio es el mercader. Muy pronto lo descubrirá. Hemos ayudado a Damalis. Además, me he divertido. No, 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 no. Debo intentar que no me... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Había jurado que había visto algo. ¿Alguien trata de llamar mi atención? Estoy batiendo al juicio. Aquí es. Ya es hora de quemar cargamento. ¡No ayudarás a un hombre inocente! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Déjame salir! ¡Te lo suplico! ¡Los dioses me sonríen! ¡Gracias, mis dios! No debería estar aquí. ¡Suéltame, por favor! Eres libre. ¡Vete! ¡Luchar conmigo será tu último error! ¡Los dioses me sonríos! ¡Los dioses me sonríos! ¡No! ¡Me quemo! ¡No quiero abrazarme vivo! ¡Mierda! ¡Venida por mí! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Luchas como un espartano. ¡Qué determinación! Ya tenemos algo en común. ¿Había inocentes atrapados en el incendio? ¿Los del almacén? Ya los había liberado Un buen soldado actúa cuando se le ordena Uno excelente va dos pasos por delante Gracias Soy Alexios También te daría las gracias si supiera quién eres Brásidas de Esparta Y tú acabas de llegar a Corinto ¿Eres espía? Táctica espartana Tengo mis métodos Parece que espiar está de moda en Corintia Antusa tiene a sus heteras vigilando cada rincón Ah, Antusa Discrepamos, pero tenemos un enemigo común El mercader Ambos queremos matarlo Pero de formas distintas ¿Y qué pretendes hacer con él? El mercader controla a Corinto Quiero reemplazarlo derramando el mínimo de sangre Para destronarlo hay que matarlo Así de simple Sí La diplomacia no sirve de nada con él Por lo que cuentan, no me sorprende Arrestamos a sus mejores hombres Armamos a los ciudadanos Intentamos que la polis se rebelara Pero nada Ya solo queda una opción Un tajo bien rápido y certero Sí, eso servirá Lo atraemos hasta la cueva sagrada de Corintia Y lo matamos Para cuando me vaya de Corintia El mercader habrá muerto Mátalo Y Esparta estará en deuda contigo Yo era espartano ¿Eras? Hasta que de pequeño me tiraron desde el Taijeto Y me abandonaron ¿Eres el hijo del general Nicolaos? Pero si toda Esparta conoce tu nombre Y aquí estás Vivo Es imposible Sobreviví Me crié solo mientras en Esparta La vida seguía igual Ser espartano es lo de menos Las personas buenas perdonan Y merecen que las perdonen Busco a mi madre Mirrina Y solo la encontraré Con la ayuda de Antusa Ah, Mirrina Conocías a Nicolaos Era un buen general Y un espartano tozudo Le premiaron por su lealtad Pero desapareció Y nunca encontraron su cuerpo El Estado lo dio por muerto Está bien No lo he vuelto a ver Desde que era un niño No sabrás algo Acerca de Mirrina ¿Verdad? Sé que nadie debería soportar Semejante tragedia solo Me dijeron Que aquella noche Abandonó Esparta Nadie La ha olvidado Por lo que sé Ella quería que la olvidaran Ya no hay vuelta atrás Siempre podrás encontrar El camino a casa Pero los dioses Han decidido Que debes luchar por él ¿Y no me lo podían poner Más fácil? Anímate Espartano Nada es fácil Adiós, Brasidas Nos volveremos a ver Lucharé a tu lado Sé valiente Espera ¿Qué era esto? Me lo habré imaginado Me lo habré imaginado Me lo habré imaginado Esparta aquí a ponérmelo para mí Para poder correr No quiero morir aquí. 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 ¿Por qué vigilan así las notas de Hipócrates? No quiero morir aquí. Cuidado. No quiero morir aquí. La poderosa tirinto, construida por los cíclopes. Según la leyenda. Lo encontraremos. Lo encontraremos muy pronto. Lo encontraremos. Yo, lo encontraremos. No puedes estomarse de mí. 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 No puedes huir. No puedes estomarse de mí. 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 Y por todos los dioses, que no se entere Hipócrates. Hipócrates antepone la curación del paciente a cobrar por ello. ¿Y tú pides una fortuna? No puedes estomarse de mí. No puedes estomarse de mí. No tienes dragmas, hazte a un lado y déjame curar a mi paciente. No hay tiempo. Te necesito. Te necesito en el campamento de Hipócrates ya mismo. No puedo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desinfestaron mis baños. Ha muerto un paciente por su culpa. Tú. Has sido tú. La víbora buena es la muerta. Pagarás por esto. Maldito seas. ¿Y bien? Bien. ¿Qué? Me he ocupado de las serpientes. Y ahora me vas a contar lo que sepas de la espartana y su bebé. En realidad, no sé nada. Aún no estaba yo. El que sabe de eso es Midón, pero no te lo va a contar. No le va a contar nada a nadie. Malaques víboras. Al menos tengo un nombre. Midón. Ahí está. Saludos, jóvenes. ¿Vienes a ofrecer un sacrificio a Asclepio? No. Pero busco a una madre espartana que pudo haberlo hecho. La gran diosa Hera guía a muchas madres hasta este lugar secreto. Pero estoy muy mayor y no las recuerdo a todas. ¿Para qué sirven estas losas? Son los registros. Documentamos el paso de todos los que acuden al templo, su enfermedad, su tratamiento y todo para mayor gloria de Asclepio. Entonces no me hace falta tu memoria. Solo encontrar la piedra correcta. Esto... Sí, por supuesto. Una opción muy sabia. Qué lástima no tener tiempo para ayudarte. Mi madre pasó por aquí. Y a no ser que quieras que pinte esas losas... Me vas a contar todo lo que sepas. Por favor, es crisis. Dijo que cualquiera que ayudase al portador del águila visitaría pronto a Hades. Pues no me ayudes. Llévame a la piedra que pueda hacerlo. Sígueme entonces. Rápido. Debemos ser discretos. En marcha. Por aquí. Ven. Como nos ve alguien, ya me puedo despedir de la cabeza. ¿Un santuario donde los sacerdotes tienen miedo? Los tiempos han cambiado, mis dios. Ah, recuerdo esta historia. Escrita en los tiempos de la Gran Revuelta y Lota, tú serías poco más que un bebé. Olvídate del contexto histórico. Dame detalles. Cuenta la historia de una mujer que tenía gusanos en la garganta. Asclepio cortó su cabeza para que pudiésemos quitárselos y se la unió mientras dormía. Esta no puede ser, obviamente. Me pregunto qué opinaría Hipócrates de estos tratamientos. Hipócrates es un excelente sanador. Prometía mucho. Está curando a muchos enfermos. Pone demasiada fe en sus manos y demasiada boca en los dioses. En situaciones de vida o muerte, prefiero las manos. ¿Todas las historias son tan truculentas? Autores contemporáneos como Tucídides, Eurípides o el irritante de Aristófanes, buscan el realismo. Pero las historias inspiradoras hablan de grandeza, magia, dioses. Esta cuenta la de un hombre herido de espada. Una jauría de perros lamió sus heridas y Eureka, el mejor amigo del hombre ciertamente. Son desesperantes. Esperanza es lo que dan, portador del águila. Yo la estoy perdiendo. Háblame sobre Crisis. Es una mujer poderosa y peligrosa, pero no siempre fue así. La abandonaron aquí. Eureka y los pacientes cuidaron de ella. Le enseñaron las sendas de los dioses. Aprendía rápido y tenía una voluntad de hierro. Y muy pronto eran los sacerdotes los que la escuchaban a ella. Recibió amor, pero hay una ira en su corazón que no podía calmarse. ¿Y esta? Deja que lo adivine. Cuenta la historia de una ciega cuyos ojos fueron lamidos por serpientes. Dice, de Esparta, vino con un bebé buscando la piedad de los dioses. ¿Por qué está casi todo tachado? Oh, yo te lo puedo contar. Me la sé casi de memoria. La espantana llegó sucia y magullada del camino. Recibió nuestra asistencia, comida, un baño y luego se marchó. ¿A dónde? No lo sé. La criatura no pudieron salvarla. ¿Quién sabe a dónde pudo ir? ¿Nos han visto? Reúnete luego conmigo en el olivar de Heracles que hay a la entrada del santuario. Puede que tenga algo para ti. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un sacerdote y un mercenario dando un paseo como buenos amigos? Que los dioses te acompañen, preistos. Iba de camino a los archivos cuando me topé con este mis tíos. ¿En serio? ¿Y de qué hablabais tan animadamente, si se puede preguntar? Estoy sucio y me vendría bien una limpieza. Este amable sacerdote me estaba indicando dónde están los baños. Eh, eso es, correcto. Los baños se encuentran allí mismo. Ahora, si me disculpáis... Los baños son para sanar a los enfermos, no para limpiarse la sangre de las manos. Vete. El viejo sacerdote oculto junto al árbol. El árbol de Heracles. No sé si le tendrán más aprecio por su leyenda o por sus aceitunas. Dime... Gracias por tu discreción, portador del águila. Crisis tiene ojos y oídos dispuestos por todo el santuario. ¿Qué más me puedes contar de la espartana y su criatura? La mujer dejó la manta del bebé. Tratamos de devolvérsela, pero su dolor era demasiado grande y no la quiso. ¿A dónde fue luego? ¿Qué le sucedió a la criatura? Crisis tenía razón. Conocías las normas, Timoxeno. Y ahora conocerás su ira. Pleistos, por favor. Déjame a mí, sacerdote. Yo me ocuparé de estos dos. ¡Muere! 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 ¡Gracias! 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 Espero que Asclepio alivie su sufrimiento. ¿Sobrevivirá? No si los dioses no atienden nuestras súplicas. Últimamente llegaron muchos atenienses enfermos al Argólide y pocos han vuelto. Esta pobre comparte su enfermedad. Estoy buscando información sobre una mujer de Esparta que pasó por aquí. Me avisaron de que vendría alguien con un águila. Un asesino implacable. ¿Y te parece sensato negar a un asesino implacable la información que busca? Mi misión es curar al enfermo. Ayúdame a traer la atención de los dioses y te contaré lo que pueda. ¿Qué me estás pidiendo exactamente? Su enfermedad parece impurable. Y se está extendiendo. Los sacrificios no han llamado la atención de los dioses. Cerdos, cabras, nada es de su agrado. Necesitamos una bestia cuya sangre avive las llamas para que Asclepio las vea. ¿Qué animal tenías en mente? Han llegado rumores de un toro blanco como la nieve que anda por los alrededores del santuario. Ve al oeste, hacia la costa, y tráemelo con vida. En la costa, ofreceremos a los dioses un sacrificio que no podrán ignorar. Los alrededores son extensos. ¿Puedes describir mejor la ubicación del toro? Lo han visto pastando en el monte Córifo, junto a las ruinas de Asine. Si vas a cortarle el cuello igual, ¿para qué quieres al toro con vida? No solo vamos a cortarle el cuello sin más. Primero, vertemos agua sobre su cabeza. Si asiente, continuamos. Dioses, mortales y animales. Todos deben participar voluntariamente en el sacrificio, o será impuro. Para salvar a tanta gente... Voy a conseguiros ese toro. No! ¡Muerense, fíjate! Muere! Voy a conseguiros... Enía! ¡O lo roparo! El bohemija! ¡Eso mi retición! ¡No! ¡Andy! El toro blanco. ¿Llego tarde? ¡Es tu hora, Sestori! ¡Paloja! ¡Me quemo! No parece haber muerto voluntariamente. Tendrá que bastar su corazón para hacer el sacrificio. ¡Paloja, Sestori! ¡Paloja! 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 A ver... ¡Paloja! ¡Ojo! ¡Suscríbete! 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 Una decisión difícil, mis dios, pero ya está tomada. El resto está en manos de los dioses. Yo ya cumplí, sacerdote. La mujer espartana que buscas. ¿La conociste? Su visita al santuario es legendaria, pero fue antes de entrar yo. El hombre que buscas es Midón, el venerable sacerdote. Solía hablar mucho de ella antes de cortarse la lengua, eso sí. ¿Se cortó la lengua? Cuando no está curando a los enfermos, está en la casa de invitados. Pasa mucho tiempo siendo atendido por la servidumbre. Gracias. No olvidaré que me has ayudado. Y esta gente tampoco olvidará que la ayudaste. ¡Suscríbete! 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 Si no quiero luchar, debo esconderme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡iter Quiaponesse! ¡Suscríbete! ¡Malaka! ¡No! ¡Jói! ¡Parada! ¡Nos ganarán restos para encerrarles! ¡Tu destreza es! ¡Suscríbete! ¡Moros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los sectarios moriréis aquí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!